Fuerte accidente protagonizó una camioneta en color gris a exceso de velocidad sobre una de las avenidas principales de la ciudad, López Mateos, cuando el cruce con la calle Ramón Corona terminó por impactarse contra una jardinera y derribando una señalética con semáforo. Al lugar acudieron paramédicos, quienes trasladaron al hospital a un hombre en estado regular, tripulante de la camioneta. En la zona bomberos de Tlajumulco se encargaron de realizar maniobras de sanamiento. No había derrame, solo quité batería y alguno que otro escombro que estaría volando. ¿Aparatoso el accidente, no? Demasiado, pues ve. ¿Los daños que se ocasionaron aquí estructurales? Pues tumbó los señalamientos y el semáforo, dañando también las jardineras del agua. ¿El estado de servicio de esa persona está alcanzado? Regular. ¿Dónde y dónde recibieron? Yo le alcancé a apreciar en la cabeza y en la espalda solamente. Con imágenes de Arturo Vásquez e información de Armando Parra para Tráfico ZMG, Martín Alcantar.